Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la cuarta jornada de esta programación que bajo el concepto y convocatoria de UNIPE Federal se ha reunido durante estos primeros cuatro días de actividad en doble turno una importantísima cantidad de miradas, iniciativas, planteos, conceptualizaciones, debates que han ido poniendo una agenda, muchas de las cuales pertenecen al debate teórico del campo de la pedagogía, del campo social, del campo de las políticas públicas y que han tenido durante estos primeros cuatro días que continúa y cierra mañana que han tenido protagonistas que se destacan en todos los casos por su compromiso con los temas que han abordado, por sus trayectorias, trayectorias que a su vez han generado experiencias, han generado sistematizaciones, conceptualizaciones en diversos temas. Y para la tarde de hoy, y agradeciendo la presencia de quienes se han incorporado y posiblemente en los próximos minutos se incorporen otros colegas y otras colegas a las cuales ya les damos la bienvenida. Tenemos dos muy queridas personas que nos van a brindar precisamente la sistematización de experiencia socioeducativa desde la proyección de extensión. El extensionismo que lo va seguramente a analizar no solo desde la experiencia puntual que vamos a tratar de enfocar, sino también desde una perspectiva integral y que implica un alto grado de compromiso de la universidad pública respecto de las comunidades y sus realidades. En este sentido, vamos a contar con la presencia y la palabra y la reflexión de Verónica Cruz, por un lado. Ella es doctora y magíster en Trabajo Social. Fue, no hace mucho tiempo, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Una gestión, por cierto, muy recordada por docentes, no docentes, alumnos, de haberle brindado durante su gestión, no solamente una jerarquización al espacio académico, sino un alto nivel de compromiso en la proyección social de la Facultad de Trabajo Social y en consecuencia de sus alumnos y docentes y no docentes. Actualmente se desempeña como prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Y tenemos el gran placer de contarla entre nuestro plantel docente en la Universidad Pedagógica Nacional, virtualmente desde los inicios del espacio que comenzó siendo un postítulo y se fue transformando y jerarquizando en una especialización bajo la denominación de Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Verónica, realmente nos enriquece este espacio de fuerte impacto curricular en la formación continua, en el posgrado que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. No solo docencia, sino también compromiso con la visión extensionista de la Universidad. Y hoy el foco de su trabajo va a estar precisamente en que ella ha sido partícipe y luego autora, coordinadora, compiladora, pero básicamente responsable de la sistematización de una de las experiencias de extensión socioeducativa sobre la cual tendremos oportunidad de repasarla en el transcurso de esta tarde. Junto con Verónica, a la que le agradecemos mucho que dispongas, veo, de este espacio, me falto decir cosas porque además Verónica tiene una trayectoria que no solamente es académica, que también es sindical, ha sido una militante muy activa en su tema y podríamos seguir mencionando, pero sé que no va a ser ni de su agrado, ni resulta tan imprescindible seguir enumerando. Lo importante es su presencia y nuestro agradecimiento, Vero, de que nos acompañes. Decía que junto a ella va a estar Juan Carlos Soldavín. Juan Carlos es trabajador social. Es un trabajador social con enorme compromiso en el campo de la educación. Como muchos trabajadores sociales que han optado por el espacio educativo para el desempeño de su ejercicio profesional. Pero él también entendiendo en determinado momento de su desarrollo profesional la necesidad de un espacio de formación continua. Y se transformó entonces en alumno de esta especialización, de la cual tanto Verónica como quien les habla, tenemos funciones docentes y de responsabilidad académica, se instaló como alumno de esta especialización. Y dentro de esa especialización, cuando se abrió la posibilidad de llevar adelante un programa de extensión, Juan Carlos no dudó en restarle tiempo a otras de sus actividades para acompañar y participar activamente de esa experiencia. Actualmente está cumpliendo una función pública electo por su pueblo. Su pueblo es Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Y ha sido electo para consejero escolar en la última elección. Y por sus pares, designado secretario del Consejo Escolar de Berazategui. Junto con Verónica, entonces, vamos a tener la oportunidad de analizar cómo fue sistematizada la experiencia y vamos a mirar por dentro la experiencia, posiblemente en algunos aspectos testimoniales, de relatos, que el propio Juan Carlos, o Coco, como le decimos, nos va a brindar. Por mi parte, decirles que simplemente es facilitar la tarea de ellos dos. Sugiero que utilicemos el chat como manera de ir presentando opiniones, dudas, preguntas, que los recojan, por supuesto, en su momento, tanto Verónica como Juan Carlos. Y si tenemos tiempo, por supuesto, también estaremos a micrófono abierto de acuerdo a cómo se presente la evolución de esta jornada. Así que le paso la palabra a Verónica y a cada una y cada uno de ustedes nuevamente el agradecimiento por estar presentes en esta sala. Verónica. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias Norberto. La verdad que sí, me conoce, nos conocemos de hace mucho tiempo. Con Norberto tenemos una linda amistad, además de coincidir en proyectos que son compartidos y que implican siempre apuestas políticas. Digo, acá claramente me parece que tanto esta experiencia como la propia experiencia en el posgrado y otras tantas que, como bien decía Norberto, podrían llevarnos toda la tarde de reconstruir a partir de preocupaciones compartidas, nunca son experiencias o preocupaciones que se circunscriban a una cuestión de tipo academicista o cientificista, sino que tienen una fuerte impronta política pensando también el papel de la producción del conocimiento como un potencial o como una herramienta para producir transformaciones sociales. Digo, así que me parece que ahí también devuelvo los reconocimientos que siempre suben la apuesta. Y bueno, en esos escenarios hemos ido encontrándonos con Norberto hace varios años y más recientemente con compañeros tan valiosos como nuestro querido Coco, con quien hoy me toca compartir esta intervención en función de, bueno, de relatar algo de una de las iniciativas que llevamos adelante allá por 2017, que tiene que ver con un proyecto de extensión denominado Adolescencia y Derechos, Participación Juvenil en un proceso educativo comunitario, que fue un proyecto colectivo, bueno, después más hacia el final, o por ahí Coco menciona los nombres de las compañeras, porque no quisiera omitirlo, digamos, bueno, fue un proyecto que dirigió Norberto y que acompañamos un equipo de docentes y un equipo de estudiantes de la especialización, por aquel entonces, muchos de ellos y ellas ya con sus trabajos finales de especialización terminados y defendidos y que recuperan en gran medida los debates que nos permitieron transitar esta experiencia que hoy traemos para compartir con ustedes. El proyecto fue presentado entonces por el equipo docente del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica, en el marco de la convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad, que realizó allá por el año 2017 la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, bueno, en un contexto como iremos viendo a lo largo del recorrido, sumamente interpelador y preocupante, porque bueno, no es recordado ese tiempo histórico como un tiempo de esplendor de nuestra educación pública, digamos, ¿no? Ahí hubo también un proceso de agudización de las condiciones de vida de la población y también de cierto, podríamos decir, empobrecimiento de las políticas educativas en un sentido amplio. Pero para circunscribirme a la experiencia nos hemos distribuido con Coco un primer momento de recuperación de la experiencia, más en términos conceptuales y metodológicos, que es lo que voy a compartir yo, y un segundo momento de la experiencia, de la exposición, perdón, donde contamos concretamente qué fue lo que sucedió y cuáles son los aprendizajes que también cada uno de nosotros y nosotras fuimos encontrando a partir de transitar la propuesta en el marco del proyecto de extensión, que la va a compartir Coco. Simplemente para ubicar a quienes nos están acompañando en este encuentro, contarles que la experiencia se desarrolló en el barrio Altos de San Lorenzo, que está ubicado al sur del distrito de La Plata, que es un barrio donde residen alrededor de unos 45.000 habitantes, como se imaginan las dimensiones demográficas son importantes. Muchas de las familias que allí habitan se encuentran en situación de pobreza, con altos índices de desocupación, con déficit en atención sanitaria y con dificultades en el acceso a la educación pública, particularmente en el nivel secundario de muchos y muchas adolescentes, que fue un poco ese diagnóstico el que motivó la organización de este proyecto, que también venía a fortalecer en una línea de continuidad una experiencia anterior que se había desarrollado en 2016, pero en el caso de esta propuesta la preocupación fuerte que nos movilizaba era cómo acompañar desde la universidad pública procesos que favorezcan la terminalidad de la escolarización secundaria, siempre en esta lógica de ver cómo achicar esa brecha que se produce entre la conquista de marcos normativos protectorios de derechos, como podemos leer ahí las leyes vinculadas al campo de las infancias, pero también particularmente la Ley Nacional de Educación y sus correlatos en la jurisdicción provincial, donde claramente nos convocan permanentemente a concretar esa obligatoriedad, esa terminalidad de la escolarización secundaria, que sabemos que es un asunto pendiente para miles y miles de adolescentes de nuestra sociedad. Ahí digamos también, como decíamos, esta condición de pobreza e indigencia de estas comunidades nos permiten inicialmente reconocer esos lugares como territorios de relegación, es decir, con mucha dificultad en el acceso a políticas y a servicios públicos en pos de poder hacer o avanzar, digamos, en un ejercicio efectivo de los derechos que les asisten, digamos, fundamentalmente por problemas socioeconómicos y culturales de carácter estructural. Estas primeras consideraciones para situar la experiencia también me llevan a compartir con ustedes esto que decía al inicio de las consideraciones teóricas y metodológicas que nos fuimos dando como equipo de trabajo, hubo una tarea muy minuciosa de intercambio, de reuniones de equipo, de mucha discusión también, una discusión muy horizontal, y un clima de trabajo y de respeto que es interesante de situar y de visibilizar también porque no siempre se da, y luego, digamos, gran parte de lo que yo comparto aquí fue sistematizado en una producción escrita que recoge todo el registro de esas discusiones y de esos intercambios con el propósito de hacer una interpretación crítica de la experiencia. Hubo que, en principio, como reordenar esto que yo hoy estoy narrando, bueno, llevó varios meses de trabajo para poder clarificar la perspectiva teórica, metodológica y política desde las cuales pensábamos el proyecto en clave de una actividad extensionista, y luego un ordenamiento de la información y de la reconstrucción que fuimos haciendo a partir del trabajo que nos dimos, pensando en que a través de la sistematización es posible también obtener o producir un conocimiento situado, un conocimiento reflexivo que nos permita justamente dar cuenta de esas realidades con las cuales trabajamos y de cómo se van materializando las tramas relacionales, y bueno, fuertemente esta impronta o esta preocupación por la ampliación y el reconocimiento de los derechos y cómo ahí puede intervenir y favorecer esas sinergias la universidad pública. Por otro lado, digo algunas aclaraciones en función de este posicionamiento colectivo que fuimos construyendo, ¿no? Por un lado, la convicción de la importancia de promover procesos educativos contando con la participación efectiva de los y las adolescentes, ¿sí? En un asunto que nosotros entendemos que es un asunto de interés público, ¿sí? Cómo inscribimos de partida este proyecto de extensión desde una mirada que busca contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, que busca visibilizar las desigualdades, las injusticias, justamente para intentar removerlas a partir de, bueno, de este diálogo que también fue un diálogo plural, donde fuimos encontrándonos no sólo con los saberes de nuestros propios campos disciplinares, sino también con los saberes de los chicos y las chicas que participaron de la experiencia, de las comunidades y de los entornos sociocomunitarios a los que ellos y ellas pertenecen, y poniendo así de alguna manera en diálogo esas múltiples miradas para poder hacer esta práctica desde un posicionamiento que claramente nunca fue neutral, sino que tuvo una claridad en relación a los desafíos éticos y políticos que nos impulsaban a, bueno, visibilizar estas subalternidades, digamos, o estas divisiones que a veces se producen entre un conocimiento producido en el ámbito académico y el conocimiento producido a partir de las experiencias cotidianas y de los saberes populares. También la experiencia tuvo lugar en un año muy particular, digamos, iniciamos en el 2017 y finalizamos en el 2018, como recién traía Norberto en la introducción, en el 2018, como todos sabemos, se cumplieron 100 años de la reforma universitaria, aquel ideario reformista que puso en cuestión la función social del conocimiento y el lugar de la universidad pública en la sociedad, que propició también la construcción de una visión latinoamericana, de una revalorización de la cultura y la integración y la defensa de la libertad de pensamiento, de la democratización del conocimiento, del gobierno universitario, bueno, todas esas cuestiones atravesaron, de algún modo, la experiencia a la hora de pensarnos como docentes extensionistas, ¿sí? Porque, bueno, también la propia noción de extensión puede ser comprendida desde una multiplicidad de significados, digo, ¿no? Para nosotros es básicamente una dimensión de la vida universitaria que tiene la misma jerarquía y la misma importancia que la docencia y la investigación, que en tal caso debe pensarse de manera integral y complementaria, no excluyente ni subalternizada, ¿sí? Y que, si bien remite a una heterogeneidad de actividades de difusión cultural, puede ser de transferencia tecnológica, de educación popular, entre otras, nosotros la rescatamos en el caso de esta experiencia puntual como un eje que nos permitió, a través de técnicas de educación popular y de toda una modalidad de trabajo participativa, bueno, fortalecer justamente estos recorridos o estas trayectorias socioeducativas que habían quedado interrumpidas en los y las jóvenes de estos barrios, desde esta mirada de múltiples saberes, digamos, ¿no? Que desmiente, de alguna manera, esa división que habitualmente se produce entre lo que se conoce en un espacio y otro, y más bien recupera en clave de complejidad la dimensión formativa o de producción de saberes plurales que el propio proyecto de extensión pone a jugar cuando tomamos las decisiones de poner en marcha proyectos de estas características. Ahí, digamos, en el entramado conceptual también, me parece, considerando el público que nos está acompañando hoy, que es importante poder situar algunas categorías que orientaron cada una de las decisiones y de las acciones que fuimos construyendo colectivamente en el marco del proyecto. Por un lado, digamos, pensar cómo la relación entre adolescencias y derechos tiene un carácter situado, digamos, ¿no? Como cuando digo un carácter situado digo que está fuertemente condicionada según los contextos socio-históricos en los que esa relación se instituye o se va construyendo, ¿sí? A su vez, cada una de estas nociones tiene un conjunto muy amplio de definiciones, tampoco hay una definición única o unívoca, digo, ¿no? Hablar de adolescencia remite, por un lado, a un conjunto de cambios biológicos, afectivos, pero también puede ser leída la adolescencia como una temporalidad que se construye a partir de experiencias de desarrollo fuertemente marcadas por las experiencias de la infancia, pero que también es portadora de singularidades que habilitan o dificultan distintas experiencias que luego van a ser desplegadas en la vida adulta. También supone... A ver, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, 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 ya está. Perdón, perdón, perdón. Digo, también la adolescencia, tal como nos invita Rafael Gagliano, otro querido compañero de nuestra universidad, docente de la UNIFE y de otras universidades nacionales, él dice que la adolescencia es un sistema complejo de adioses y dolorosas despedidas, en el cual no pocas veces las adolescentes recorren en soledad, las y los, angustiantes corredores de un laberinto para habitar el presente. Fíjense cómo en esta referencia casi poética, Rafael da cuenta de una complejidad enorme de transitar este momento de la vida de las personas, y cómo esa configuración de la adolescencia está necesariamente marcada por un conjunto de componentes culturales que varían a lo largo del tiempo en determinadas sociedades, digamos, y se diferencian entre una sociedad y otra, ¿no? Cómo las reflexiones de Rafael acá nos invitan a pensar en los y las adolescentes o en la categoría adolescencia, en términos más teóricos y metodológicos, como un concepto dinámico, relacional y en permanente construcción, digo, ¿no? Para muchos y muchas de nosotras, generacionalmente incluso, no dejamos cada vez de sorprendernos de lo novedoso que trae la configuración de las identidades de los y las adolescentes en cada momento. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensarlo como una categoría situada o como un proceso que tiene particularidades en cada momento y que nos advierte, diría yo también, a prestar atención a cierta impronta adultocéntrica, ¿no? Ahí me parecen como muy valiosos también recuperar los aportes de Kusianovich, otra persona muy querida también por todo nuestro equipo de la UNIPE, cuando él dice cómo la relación entre un niño, una niña y un adulto, una adulta, se da en el marco del respeto al interés superior del niño, que es lo que nos invita la convención y toda la normativa interna inspirada en esa cosmovisión, cómo esa relación exige afirmar su protagonismo procurando que el adulto no renuncie a su propio lugar o a su propio papel, pero sí lo reformule desde un encuentro que evite manipulaciones y que permita democratizar las relaciones entre las generaciones, ¿no? Digo, cómo no perder ese lugar de autoridad, de sostén, de crianza, pero a la misma vez que ese lugar no se convierta en un lugar de tutela, de sumisión, de inferiorización, sino que acompañe procesos que democraticen las relaciones y que le permitan a esas infancias y adolescencias progresivamente ganar autonomía, ¿no? Con lo cual, dicho esto, ya estamos como anticipando, estoy haciendo así como una apretada síntesis, después si nos da tiempo en el diálogo podemos abrir un poquito más, pero en estas pinceladas conceptuales ya vamos anticipando el distanciamiento que definimos como equipo en relación a esas posiciones que tienden a pensar las adolescencias como un estadio unívoco, que tienden a definirla como en singular, que apenas se reducen a pensarla como una etapa de la vida, ¿sí? Sin asumir el desafío de pensarlas y de comprenderlas desde un marco flexible y dinámico, desde estos múltiples atravesamientos, podríamos decir, desde el género, la clase social, la etnia, ¿no? Como esa mirada interseccional que claramente va marcando ciertos contornos de experiencias de ser adolescentes que son muy singulares y que es importante que las podamos recuperar en función también del papel que cumplen instituciones con una fuerte participación en la configuración de las adolescencias, como podemos pensar en este caso la familia, la escuela, aunque no solo, digo, están los medios de comunicación, las tecnologías de la información, bueno, y todo lo que uno pueda sumar, que tenemos como muchas ganas, pero a su vez no nos queremos correr en esta exposición, respecto de cómo interpela también en este contexto de pandemia esas construcciones y esas representaciones cuando tratamos de trabajar en pos de generar condiciones sociales, institucionales y comunitarias, tendientes a garantizar derechos y a generar la igualdad de oportunidades, ¿no? Ahí ya metiéndonos con esta concepción de derechos, también es importante para nosotros, fue importante y creo que es interesante compartirlo acá con ustedes, cómo pensar esos derechos o la construcción de los derechos como un conjunto multidimensional de prácticas, saberes e ideologías, que se explican de manera situada, como decíamos antes, en condiciones políticas, sociales, culturales y económicas específicas, y que es precisamente sobre esas construcciones donde se apoyan nuestros sistemas jurídicos normativos, digamos, y a partir de allí le dan sentido, le dan legitimación, y nos dan la posibilidad de justamente la exigencia de justicia y todo el trabajo de reivindicación y de lucha, ¿sí? Esto que también sostenemos fuertemente como los derechos son el resultado de las luchas sociales y políticas que, como sabemos, nunca son luchas individuales, sino más bien siempre son luchas colectivas, a partir de colectivos organizados, y que comparten esas luchas, el sustrato de la exigencia y afirmación del reconocimiento, ¿no? En gran medida la lucha por los derechos tiene ese sustrato ético de la afirmación del reconocimiento de derechos de grupos vulnerabilizados, como podríamos pensar en las infancias, aunque no solamente, ¿no? En este sentido, reafirmar entonces que los derechos de las infancias son una construcción socio-histórica, que si bien en el plano jurídico tienen una vigencia reciente, vienen siendo, en nuestro país, vienen siendo protegidos por diferentes instrumentos legales a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, a través de distintas normativas que también regulan y ordenan, de alguna manera, el diseño y la implementación de un conjunto de políticas públicas que deben recrear o deben estar inspiradas u orientadas justamente por esos principios de integralidad sistémica que procura la normativa respecto de los derechos de las infancias, dirigidas también a garantizar la atención especial requerida por estos grupos de adolescentes en su condición de portadores de derechos y de libertades, ¿no? Y allí también se jugaba fuertemente para esta experiencia la propia noción de participación, ¿no? Como una de las condiciones para que ese ejercicio efectivo de los derechos se pueda realizar, digamos, es como impensable el ejercicio de los derechos sin la práctica política de la participación entendida como un ejercicio de distribución o de democratización del poder, ¿no? El derecho a ser escuchado, el derecho a tomar la palabra, el derecho a proponer y a pensar desde una pluralidad de posiciones, bueno, todo esto se jugó también a la hora de pensar la noción de derecho como categoría teórica, pero también como categoría práctica, que orienta y que permanentemente retroalimenta las acciones y las decisiones que nosotros y nosotras íbamos tomando en el marco de esta experiencia. Obviamente una experiencia que también situó fuertemente el papel del Estado, ¿no? Y la necesidad de fortalecer ese Estado, de fortalecer la mediación que el Estado hace en pos de garantizar derechos a través de las políticas públicas, a través de los distintos programas que van propiciando cuidados a las infancias y adolescencias en términos de educación, en términos de salud, en términos de recreación, de nutrición, en fin, digamos, todo lo que hace a la posibilidad de ir consolidando progresivamente un sistema de protección integral, al cual lo que veíamos en la referencia empírica, que algo de esto lo va a traer Coco, es que, bueno, justamente estas infancias, estas adolescencias con las que trabajamos en el marco del proyecto, estaban todavía como muy lejos de acceder a esa protección integral, ¿sí? Otro de los tópicos o de las nociones fuertes en la experiencia fue la propia concepción de educación, ¿sí? Que yo mencionaba al inicio, la educación pensada como un derecho social, como una práctica potente para resignificar la relación entre adolescencia y derechos, ¿sí? Como un derecho clave o un derecho bisagra, ¿sí? En términos de poder pensar que la educación es un derecho que da derechos, ¿no? Si nosotros no tenemos educación, difícilmente se pueda ejercer de manera disputada, de manera sistemática, el conjunto de otros derechos que nos asisten por el solo hecho de ser sujetos de derechos, ¿sí? Y también la educación pensada como en un bien público, otro de los tópicos que también se pone en este presente y en este contexto de pandemia permanentemente en tensión, ¿sí? Si la educación es un derecho o la educación es un bien esencial, ahí nosotros tenemos una clara posición respecto de que la educación es un derecho y que no puede, en tanto y en cuanto se trata de una definición que la reconoce como derecho social no puede ser definida como un bien esencial que esté atravesada por la lógica mercantilizada, ¿sí? Si es un derecho se debe garantizar como un bien público de acceso universal, ¿sí? Dotándolo de recursos económicos y de recursos simbólicos también a través de la prestación de servicios que garanticen condiciones equitativas de distribución y acceso de la educación y a la educación, eliminando las desigualdades, ¿sí? Otra de las cuestiones que también atravesaron nuestras discusiones en el proceso de desarrollo del proyecto fueron las cuestiones vinculadas al contexto neoliberal, digo no me voy a extender acá demasiado porque entiendo que todos y todas hemos vivido, tenemos nuestras biografías atravesadas por la experiencia neoliberal, pero sí me parece que poder detenernos en el marco de la construcción de la experiencia a pensar cómo la lógica neoliberal atraviesa no sólo a nivel global las realidades y la vida social, sino también a escala local y cómo los efectos que produce el neoliberalismo se observan en los fuertes condicionamientos que generan no sólo en términos materiales y económicos, que son gravísimos, sino también en nuestras propias biografías, en la producción de las subjetividades y en los propios recorridos y construcciones identitarias de los y las adolescentes, ¿no? Al estar tensionando permanentemente esa lógica neoliberal, la construcción desde una perspectiva de derechos humanos o de derechos de las infancias, justamente si hay algo que no quiere el neoliberalismo o el ideario neoliberal como una cosmovisión o como podríamos decir como un proyecto de clase que no se limita sólo a lo económico, sino que también tiene que ver con lo ideológico, con lo cultural, con lo simbólico, es justamente un proyecto que es movilizado de alguna manera por el interés y la competencia, digamos, el individualismo y la lógica de consumo. Cuestiones que vienen precisamente a darse de bruces con lo que nosotros y nosotras buscamos, no sólo con el proyecto, sino con toda la propuesta político-institucional de trabajo desde UNIPE, desde la carrera, y bueno, que también se expresó en particular en esta experiencia y en el compromiso puesto en juego en esta lucha por visibilizar las desigualdades y por contribuir un poquito, digamos, dado que el proyecto tiene sus limitaciones en términos de duración, en términos también de la inserción en los territorios, pero bueno, en esa partecita de la responsabilidad compartida que decidimos asumir o de la corresponsabilidad, para hablar en términos de la ley 13.298, bueno, pudimos contribuir a generar esas condiciones de mayor igualación en el acceso, en este caso a la educación secundaria, y en generar algunos apoyos desde la educación no formal que vayan fortaleciendo las capacidades de los chicos y las chicas para contrarrestar esos procesos de exclusión educativa o de haber quedado por fuera de su recorrido. Y ya para finalizar, solo señalaría que la acción extensionista que realizamos con este proyecto surgió de una concepción y de un diagnóstico de la realidad, algo que es muy potente en cualquier acción extensionista, uno no piensa un proyecto de extensión con el objetivo de producir un diagnóstico acerca de tal tema, sino que se supone que uno ya conoce la realidad, ya tiene una aproximación diagnóstica de cuáles son los principales problemas, y piensa un proyecto de extensión o una acción de extensión en función de generar una posible respuesta frente a esas situaciones que nosotros y nosotras identificamos como situaciones problemáticas que merecen ser atendidas, en este caso desde el ámbito de la universidad pública. Y que merecen ser atendidas nunca, como decía antes, desde una posición neutra o aséptica, sino desde una posición teórica, metodológica y política, definida, en este caso definida fuertemente hacia el reconocimiento y la ampliación de derechos, que busca recuperar las prácticas y lo ya hecho, porque también las acciones nunca se inician cuando nosotros llegamos, ni se terminan con nosotros y nosotras, sino que la idea es poder recuperar en esa procesualidad histórica lo que hicieron otros y otras antes, la articulación con las organizaciones sociales, que bueno, eso seguramente también lo va a contar Coco, nosotros acá trabajamos con una organización muy fuerte con presencia en el territorio, y la recuperación de esos saberes que fueron dando marco a la experiencia, tomando en cuenta la palabra y la participación de los actores y las actrices, y luego pudiendo hacer un análisis que facilitara algunas claves para interpretar esa experiencia a la luz de los aportes de la teoría, a la luz de los aportes también de la perspectiva de derechos humanos, y buscar cómo concluir la experiencia pensando estos finales abiertos, si nosotros entendemos que el conocimiento es una producción colectiva y que por tanto es una producción inacabada y que se produce o se genera desde cierta lógica espiralada, donde esto que nosotros y nosotras traemos hoy para compartir, sin lugar a dudas, puede ser enriquecido, cuestionado, fortalecido desde otras propuestas que también tiendan a jerarquizar y a nutrir el debate de la extensión universitaria en las distintas universidades, y muy especialmente en la nuestra, en vinculación con la carrera y con el Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, yo por acá dejaría, creo que me pasé los minutos, mil disculpas porque soy de hablar mucho, pero le paso la posta ahí a mi compañero, y después todo caso abrimos un poquito el diálogo si nos queda un cachito de tiempo. Gracias. Bien. Norberto, estás muteado si estabas hablando. Simplemente decirte gracias Verónica por la presentación, y Juan Carlos tenés ahora la disponibilidad del tiempo. Bien, muchas gracias. Primero agradezco la invitación. Es complejo a veces exponer en público, y uno a veces se siente más confiado y más seguro en determinados espacios, y va aprendiendo los otros. Pero un placer compartir el espacio con Verónica y con Norberto, obviamente, a quienes conocí a partir de integrarme a la especialización, que la hice en un momento muy complejo, porque yo la cursé en 2016-2017, cuando estábamos con el inicio de un gobierno que a la educación no la veía como un derecho. Y bueno, la especialización fue un espacio catárquico en su momento para quienes estábamos, y a la vez nos ayudó a fortalecernos y trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Fue una grata y enriquecedora experiencia, y eso está muy bueno. Y bueno, y en el medio de eso fue la oportunidad de participar y trabajar en el proyecto, en esta propuesta de extensión, que nos dio la posibilidad de trabajar en dos espacios, uno era Alto de San Lorenzo, y el otro era en Arturo Seguí, dos lugares geográficamente distantes, dentro del Partido de la Plata, y con características también distintas, ¿no? O sea, Arturo Seguí, siendo parte, componente del Partido de la Plata, con muchas características de pueblo, un espacio, una zona central, céntrica del pueblo, y una zona periférica, con grandes diferencias entre sí, y sobre todo en la población. Nosotros iniciamos el proyecto, planteamos inicialmente dos etapas del proyecto. En la primera etapa, bueno, yo estuve trabajando con una compañera que es Fabiola Martín, que es colega, trabajadora social, inspectora titular de Psicología en la Plata, y fuimos quienes estuvimos abordando toda la propuesta en Arturo Seguí. En la primera etapa, a partir de una información previa que nos brindó la universidad, comenzamos con un relevamiento de instituciones dentro de Arturo Seguí, sobre todo las instituciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes, y a los jóvenes. Conocimos básicamente, en primer lugar, a la gente de la Biblioteca Popular, de un grupo scout, que funcionaba en el pueblo, y a la gente que concurría en la escuela los sábados al Centro de Actividades Juveniles, al CAJ, un programa de educación. Y empezamos a tener un diálogo con ellos, a charlar, a contarles un poco la propuesta, a dialogar en relación a la realidad de los jóvenes en general, y de los jóvenes de Arturo Seguí en particular, y a la visión que había sobre ellos, y obviamente al ejercicio de derechos, tanto de niños como niñas y adolescentes. y sobre todo empezamos a hablar respecto de aquellos y aquellas jóvenes que no tenían la posibilidad de acceder a la educación, a la educación pública, a una escuela, y qué era lo que cada organización pensaba al respecto. Y nos encontramos con situaciones, si se quiere, hasta sorprendentes, porque, por ejemplo, nos vinculamos con el grupo scout, y era un grupo scout que los jóvenes que concurrían al grupo scout, ninguno era de la zona, ninguno era de Arturo Seguí, los traían los sábados de Villa Elisa para desarrollar actividades en Arturo Seguí, pero no había un proyecto de trabajar con los jóvenes y las jóvenes de Arturo Seguí como una propuesta de educación no formal, que suelen tener los scouts y demás. Entonces fuimos avanzando en esos diálogos con algunas instituciones, decidimos en un momento hacer base en la biblioteca popular, que nos parecía el lugar más adecuado, y desde ahí empezar a interactuar con otras organizaciones. Nosotros arrancamos, como dijo Vero, en el 2017, y recién después de mediados del 2017, más o menos por agosto o septiembre del 2017, pudimos coordinar una reunión con representantes de 10, 12 organizaciones de Arturo Seguí, cuando incluso participó Norberto en las charlas que tuvimos, donde les contamos un poco cuál era la idea del proyecto, de qué trataba, y compartimos pensares, saberes, y compartimos opiniones y sentires. Y cada organización empezó a contar un poco lo que hacían. Eran organizaciones de, si se quiere, de un pueblo, de un lugar medianamente, geográficamente chico, y organizaciones que no se conocían entre sí, organizaciones que desconocían la actividad del otro, y que, por momentos, cada uno tenía en su discurso esa impronta de plantear que eran quienes tenían la mejor actividad, la mejor propuesta para los jóvenes de Arturo Seguí, pero no se podían permitir ver sus propuestas como complementarias. Pensando en función de la perspectiva de derechos, por ahí no lograban ver que una propuesta podía ser complementaria de la otra y viceversa, y eso por ahí dificultaba un poco el trabajo. A partir del encuentro con las organizaciones, planteamos una serie de encuentros para niños, niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes. Planteamos tres encuentros donde cada organización se comprometió a hacer la convocatoria. De los tres pudimos hacer dos, con pocos jóvenes, hubo alguna falla en la convocatoria, y en uno de los encuentros, básicamente, un grupo de jóvenes que participó, alrededor de 10 o 12, eran jóvenes que estaban jugando a la pelota en el lugar, en Arturo Seguí, para darse una idea, está la vieja estación de Arturo Seguí, y hay unas canchitas de fútbol, está la biblioteca, en uno de los espacios que era la estación, y bueno, ahí se juntan a jugar, a charlar, a escuchar música, y bueno, los invitamos con Fabiola, que éramos los representantes de la universidad en ese momento, los invitamos a participar, porque nadie los había invitado y demás, y participaron, y estuvimos charlando, dialogando con ellos, intercambiando, respecto de cómo veían su ejercicio de derechos, cómo veían que se aplicaban sus derechos, cómo veían que se respetaban los nuestros derechos, en el segundo encuentro también, fue algo similar, nada más que, a los chicos que estaban jugando a la pelota, que también los invitamos, que eran otros, nos dijeron que no, no querían participar, porque no se sentían representados por ninguna institución, ni organización del pueblo, del barrio, entonces optaron por no ir, porque no los atraían las propuestas, bueno, con quienes pudimos trabajar, hicimos un intercambio, en relación al tema de derechos, y como que no había una concepción muy profunda, en relación al tema de derechos, como que no tenían del todo claro, qué implicaba ejercer derechos, tener derechos, y el discurso inicial era que, ellos dentro de, de Arturo Seguí, tenían todo lo que necesitaban, pero a la vez nos decían que, a la escuela iban a Villa Elisa, porque las escuelas de Villa Elisa, eran mejores que las de Arturo Seguí, y que para actividades recreativas, iban a otros lugares, porque en realidad, en Arturo Seguí no las tenían, y dentro de las actividades que tenían en la escuela, no tenían claro los roles que, que le correspondían al Consejo de Convivencia, o al Centro de Estudiantes, asumían, algunos de ellos asumían, que el Centro de Estudiantes era un organismo para tratar cuestiones disciplinarias, había algo de confusión en eso. Estuvimos trabajando, y a partir de, de esta, esta falta de convocatoria, empezamos a revisar, cuál podía ser el porqué, y, qué pasaba, con esto de que los jóvenes, y las jóvenes no, no se acercaban, algo de lo que pudimos notar fue que, más allá, digamos, que en los discursos se percibía una apertura a la participación y al trabajo con los y las jóvenes, las propuestas que hacían las organizaciones con las que íbamos charlando, eran propuestas diseñadas exclusivamente por los adultos, quienes, en principio, entendían qué era lo que necesitaban los jóvenes, y ellos hacían el diseño y la propuesta directamente, sin la opinión de, de los principales interesados. Y, decían que aquellos jóvenes que no estaban escolarizados, que se juntaban, que se juntaban en la plaza, en la esquina, frente a la escuela, habían intentado convocarlo, de distintas formas, y no lo habían logrado, y estaban convencidos que el problema era que, a los jóvenes no les interesaba participar en nada. Por ahí era como correrse un poco del problema, decir, bueno, el problema son ellos, que nada les interesa, que nada los atrae, y no somos nosotros. lo que sí notábamos es que los jóvenes estaban ahí, en la esquina, en la plaza, en la vereda, visibles, notoriamente visibles, visibles, pero a la vez invisibilizados, visibilizados por quienes tenían la obligación de visibilizarlos. Avanzamos después con el trabajo, después del 2018, en algunas cuestiones, tratando de entender y de buscar qué era lo que estaba faltando. Había como algunos conceptos que estaban instalados, no sé, la participación, un concepto fijo de participación, y entender como participación a la presencia física. Si no había una presencia física en un espacio y tiempo determinado, consideraban que no había participación de los jóvenes, sin entender la forma en que hoy en día los jóvenes se comunican. No había un cuestionamiento sobre las estrategias para vincularse y comunicarse con los jóvenes. Entonces, como que se hacía difícil poder revertir ese pensamiento, esa opinión, y había cuestiones que estaban instaladas y que eran muy significativas. Había jóvenes que sí participaban en algunas actividades, pero esto, o sea, algo que a nosotros nos llamaba la atención. Al lado de la biblioteca, y eso lo hemos charlado en su momento con Norberto, al lado de la biblioteca no tenía baño. Una cosa muy particular lo que ocurría. La biblioteca no tenía baño. Pegado a la biblioteca estaba el destacamento de policía, que sí tenía baño. Los chicos que iban a la biblioteca caminaban en una cuadra hasta la escuela para ir al baño porque de ninguna manera querían ir al baño donde estaba la policía. Eso era un mensaje muy fuerte, respecto de... Nosotros hemos visto por ahí en el pueblo a la policía detener y requisar a un grupo de chicos que se juntaban a rapear ahí a una cuadra, y por el solo hecho de estar rapeando los revisaban, les hacían sacarse la ropa, cosas complejas para estas épocas. Estamos hablando del año 2017 y 2018. Entonces, había como lugares estancos donde nadie quería ingresar. Lo que ocurrió luego de esto fue la necesidad de ampliar la información que teníamos y trabajamos, decidimos definir para poder avanzar en la sistematización y entender un poco qué cosas habían funcionado y qué cosas no dentro del proyecto. Y sobre todo, por qué teníamos que darle el valor que tenía un proyecto de extensión. que era un proyecto de extensión pensado en función de esta perspectiva de derecho en la que veníamos hablando y de la que en parte estuvo hablando Vero. Entonces, como que había que dar una vuelta para saber qué más se necesitaba. En esto de definir informantes claves, ampliamos entrevistas, más allá de haber hecho las actividades y demás, en las que incluimos una representante de la biblioteca, en la que incluimos una representante de la escuela secundaria. La primera vez que yo concurrí, la escuela secundaria funcionaba frente al parque donde está la canchita y demás. Después le hicieron un edificio nuevo y cuando yo llegué, el día que yo llegué, la entrada de la escuela secundaria estaba pintada con brea, la habían tirado unos baldes de brea. Entonces, cuando pregunté qué había pasado, me comentaron que había habido un conflicto con un estudiante de la escuela en un momento y como se había puesto una situación que la escuela consideraba un tanto violenta, las autoridades de la escuela habían decidido llamar a la policía, la policía fue y se llevó detenido a ese estudiante de la escuela secundaria. Obviamente, luego de eso, una mañana apareció la escuela toda llena de brea. Entonces, bueno, igual hicimos, tomamos como informante clave a una representante de la escuela que tenía, por ahí nos dio algunos conceptos un tanto complejos, porque hablaba del desgranamiento de matrícula y la pérdida de matrícula de la escuela y el concepto era que no encontraban estrategias para frenar el drenaje de alumnos. ¿No? Tanto fuerte hablar de la pérdida de matrícula como drenaje. Y que, en realidad, el problema era que no había bases bases pedagógicas o bases intelectuales en los chicos y que por eso se desvinculaban de la escuela y que para estar vinculados a la escuela era fundamental la base intelectual de cada chico. Eso fue uno de los conceptos que nos tiraron, que nos ofrecieron. Y como culpabilizando y planteando que sí había participación, pero la participación estaba dada solo en las actividades en las que la propuesta era de los adultos de la escuela y no tomaban propuestas de los jóvenes. Ni siquiera tenía un centro de estudiantes la escuela. No permitían el funcionamiento del centro de estudiantes. Otra informante clave fue la trabajadora social del barrio de una salita quien tenía un vínculo muy fuerte con las familias de la periferia básicamente y quien trabajaba había encontrado como estrategia vincularse a una organización del barrio que se llama Cuidadores de la Casa Común que se complementaban en el trabajo de acompañamiento de las familias con mayores vulnerabilidades y sobre todo con familias cuyos hijos estaban con sus derechos vulnerados y armaron un trabajo profundo y realmente la gente de Cuidadores de la Casa Común había encontrado una propuesta donde muchos jóvenes se acercaban porque se sentían contenidos entonces como informante clave también trabajamos con dos chicas que concurrían a a la escuela tenían Cuidadores de la Casa Común tenía una una propuesta de una secundaria con oficios que habían iniciado ese año que tenía una amplitud sumamente interesante en cuanto a la recepción entonces en las entrevistas las chicas nos decían que ellas habían dejado la escuela porque no se sentían contenidas no no sentían que que la escuela las valoraran y habían después decidido ser madres y tenían sus hijos y cuando se acercaron a la propuesta de la escuela con oficios de cuidadores lo primero que preguntaron era si podían ir con sus hijos porque tenían sus hijos bebés y la gente de cuidadores les dijo que sí que el espacio era para que fueran con sus hijos y demás y ellas al comienzo desconfiaban pensaban que las estaban mintiendo que les decían que sí para que se anoten y a la vez que estaban anotadas les iban a decir que tenían que ir solas y concurrían con sus hijos les daban tiempo a los que tenían hijos en jardín o en la escuela primaria les daban tiempo para ir a buscar a los chicos a la escuela porque funcionaban creo que de 11 de la mañana a 4 de la tarde comían todos juntos dentro de la escuela y compartían una vida un proyecto de vida en conjunto esa nos resultó como una de de las propuestas más interesantes y que realmente apuntaba a ampliar derechos y era una organización la de cuidadores que no tenía mayores vínculos con el resto de las organizaciones de Arturo Seguí el vínculo fuerte lo tenían con la trabajadora social y no con el resto los chicos que concurrían eran de la periferia y desconocían las organizaciones que había en el pueblo y además decían que no les gustaba estar en el centro porque sentían que no los querían nosotros en un momento hablamos de hicimos un planteo que era un concepto para trabajarlo más que tenía que ver con la estigmatización y con la discriminación territorial eran los que eran del fondo porque se los denominaba los del fondo y los que eran del centro y la última vez que estuvimos habían ocurrido situaciones muy graves a un chico que estaba acusado de haber cometido un delito de haber robado en una vivienda del centro la gente del centro se había juntado y habían ido y le habían quemado la casa a esta familia porque en teoría el hijo había cometido un delito y bueno nos encontramos con esa diferenciación de los del centro y los de la periferia los del fondo los del otro lado ahí entendimos algunas de las cuestiones entendimos que también más allá de los discursos seguía instalada en muchas organizaciones y no no estamos cuestionando su intencionalidad sino los posicionamientos ideológicos paradigmáticos pero estaba instalado al concepto de el niño o la niña como objeto de tutela aún cuando tenemos la convención desde hace algunos años y parece que hay quienes todavía no entienden que o que no pueden ver a los los y las jóvenes o niños o niñas como sujetos de plenos de derecho y y desde allí generan las propuestas que si se quiere son para un público cautivo nos quedó nos faltó trabajo ampliar la propuesta seguir trabajando buscando asociándonos estratégicamente con algunos actores o actrices para para profundizar la propuesta después de esto esto lo terminamos de cerrar el análisis en el 2019 el 2020 nos agarró una pandemia que paralizó absolutamente todo y por ahí no se pudo generar una propuesta yo creo que ahí nos ha quedado una puerta abierta para seguir trabajando creo que hay instituciones organizaciones y personas ya sea adultos o adultas o niños niñas y adolescentes que se merecen un trabajo más profundo que se merecen de que desde la universidad sigamos poniendo el cuerpo en esto yo había notado ahí para hablarlo después pero que la universidad sobre todo desde la extensión asuma los desafíos ético-políticos y que y que redoble la apuesta sobre todo una universidad como UNIPE que lo viene haciendo de hace tiempo por ahí yo hablo de la universidad que conozco un poco más creo que hay que hay que hay que trabajarlo sí hay que trabajarlo incluso con con las áreas de educación formal de la provincia en este caso porque hay hay como un quiebre en por ahí en esta falta en esta falta de contacto o de diálogo que está teniendo muchas veces la escuela secundaria con con los y las jóvenes en relación a este compromiso que está asumiendo en su momento la universidad para volver a vincular a esos a esos y esas jóvenes que no encuentran el diálogo con con la escuela hay algo que hay que que darle una vuelta pero bueno por ahí pasó un poco el trabajo de campo fue sumamente fortalecedor enriquecedor y y hubo un par de cuestiones también que que uno las tiene que a mí me quedaron un par de cosas marcadas muy fuertes una de estas chicas que y tiene que ver con cuestiones que uno las naturaliza en lo cotidiano pero que no son tan naturales para todos cuando yo estuve trabajando con las chicas que iban a la escuela secundaria con oficios de con sus hijos en cuidadores de la casa común empezaban a relatar situaciones que 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 antes no le pasaban de que ahora consideraban que podían que podían tener otro futuro que podían generarse un proyecto de vida que podían seguir estudiando que que tal vez la universidad no era algo lejano o los estudios superiores no eran algo lejano sino que eran algo que podía ocurrir que sabían que había gente que que se la jugaba por ellos y una de ellas me dijo que su interés también estaba en poder avanzar en poder estudiar para para mejorar para generar un cambio y ese cambio tenía que ver yo se lo comenté en un momento cuando estuvimos con el final en la universidad se lo comenté a Vero era pasar ella quería pasar de ser una persona que cobraba la asignación universal por hijo a ser una persona que cobraba salario familiar porque eso significaba ser un trabajador una trabajadora significaba ser alguien que tenía que se había preparado y que había generado un proyecto de vida y le resultaba muy importante porque ella decía yo voy a seguir estudiando porque quiero dejar de ser una madre que cobra la asignación universal para pasar a cobrar salario familiar y eso me va a diferenciar de mi hermana decía no que la hermana no quería seguir estudiando a mí me resultó más que significativo entonces yo quiero cerrar esta parte con un pequeño texto que que viene de esas charlas que tuvimos de esa recorrida por Arturo Segui del trabajo del intercambio y de las historias que fuimos conociendo dice yo cuento mi historia y me reconozco en la de mi vecino en la de un otro que me reconoce y no me juzga yo entiendo lo que dice este otro maneja mis códigos me identifico con lo que cuenta hay historias comunes paralelas parecidas y hasta encontradas donde conviven ruidos olores recuerdos sensaciones angustias y esperanzas historias de las que las instituciones pueden y deben ser parte pequeñas y grandes historias individuales familiares regionales que contribuyen a la conformación de otra historia la que escriben entre todos y todas la que reconocen su propia identidad la que les permite pararse de cara al futuro bien gracias por el espacio y bueno por poder contar un poco lo que fue transitar por Arturo seguí en ese momento bueno muchas gracias Juan Carlos creo que todos y todas hemos escuchado con mucha atención la experiencia directa concreta el contacto la diversidad de situaciones del escenario social y la complejidad de las tramas que se construyen y se desconstruyen y también creo que nos presentaste capítulos de renovada esperanza en el ámbito de situaciones de incertidumbre si les parece bien hacemos este intercambio que habíamos sugerido para luego dar la palabra a cada una y cada uno de ustedes tal vez Verónica quiera retomar algo de lo de Juan Carlos y Juan Carlos quiera retomar algo de lo de Verónica y hacemos este intercambio y luego nos queda un tiempo para escuchar los comentarios reflexiones preguntas que creo que lo vamos a hacer a micrófono abierto tenemos algunas cosas escritas en el chat pero también podemos abrir los micrófonos porque el número lo permite así que Verónica si podemos abrir este intercambio adelante y no me parece que ahí Coco fue como muy minucioso en relatar lo que efectivamente fue sucediendo desde nuestra interpretación crítica que bueno también sabemos que nunca es neutra pero me parece que también es parte señalar estas dificultades o recuperarlas en un sentido crítico es parte de los aprendizajes que fuimos haciendo como grupo bueno es algo que hemos conversado también con el equipo y con Norberto en relación a cuáles fueron los núcleos conflictivos de la experiencia y cómo seguir inaugurando o afianzando en el marco de la UNIPE el trabajo de extensión universitaria desde esta mirada que bueno que compartimos y que han trabajado fundamentalmente autores como Boaventura de Sousa Santos en esto de pensar el conocimiento pluriversitario bueno digo como unas interpelaciones fuertes desde la mirada latinoamericana desde la perspectiva decolonial desde la mirada interseccional que bueno son como ángulos de lectura teórica que se juegan permanentemente a la hora de pensar el trabajo en los territorios y que quizá esto que señalaba Coco en relación a las resistencias o a las dificultades para que los pibes y las pibas se sumaran al espacio nosotros lo lo analizábamos también con una quizá una dificultad nuestra como equipo en el sentido de cómo pensar la convocatoria digo ¿no? ¿dónde nos encontramos con los pibes y las pibas? ¿qué representa para los chicos y las chicas una propuesta de extensión de una universidad que por ahí no tiene como una inserción tan arraigada en ese territorio en ese barrio? bueno también pensábamos lo rico que era que intentamos arrancar pero bueno después nos quedó corto el tiempo del proyecto las articulaciones con otras organizaciones del territorio y fundamentalmente con los lugares de formación que tienen recorrido allí digamos por un lado la Universidad de La Plata por otro lado los institutos de formación docente los institutos de formación profesional escuela de oficio bueno distintos espacios educativos algunos con más formalidad y otros más vinculados a la educación popular los bachilleratos populares bueno diferentes niveles de organización que están en los territorios y que quizá haber pensado esa trama de convocatoria en esa multiactualidad nos hubiese facilitado bastante esa tarea y después digo este movimiento fuerte en nuestras cabezas de no pensar que con que uno pone un lugar un horario un espacio físico y una merienda alcanza para convocar e interpelar e interesar a los pibes y las pibas cuando en realidad también como bien contaba Coco las referencias y las experiencias que ellos y ellas narraron en esos meses de encuentro con cada uno de nosotros y nosotras fueron como experiencias muy movilizadoras también como no sé digo desconocer que a 30 cuadras tenías la posibilidad de iniciar un trayecto de aquellos que estaban terminando la secundaria y con deseos de iniciar quizá la universidad o de reiterar cuando algo no queda claro o de encontrar otras vías de comunicación bueno hay como una cantidad de barreras de acceso tanto a la educación secundaria como a la educación universitaria que bueno que nos muestra de la manera más brutal digamos todo lo que hay que deconstruir por eso también esto que vuelve en la pandemia tan potente como cuando vamos a volver a la normalidad entre muchas comillas de qué normalidad hablamos cuánto de efectiva y cuánto de cerca está la institución educativa en sentido amplio de lo que hoy nuestras infancias y nuestras juventudes están demandando o cuán lejos estamos este vínculo con el uso de las tecnologías una cantidad de transformaciones y de cuestiones que nos dejaron pensando mucho y que se retraducen como aprendizajes pero también como desafíos creo yo yo diría eso para no monopolizar mucho más por ahí Coco quiere completar con algo o vos Norberto que también estuviste siendo parte del proceso nuestro si sigamos con Coco y luego bien si algo breve yo me quedé pensando en esto que había planteado que lo que había dicho Vero respecto de estos desafíos éticos políticos y desde donde se posiciona la universidad para asumirlos y en este tipo de propuestas de extensión cómo empezar a generar una nueva mirada de las tramas relacionales que hoy vos Vero hablabas en relación a esto y ver qué es lo que pasa cómo nos deconstruimos y cómo vamos reconstruyendo las propuestas desmitificando algunas cuestiones vinculadas a la universidad y generando nuevas propuestas territoriales obviamente yo creo que hay muchísimas posibilidades de generar espacios como el que tuvimos y que siga habiendo porque la universidad lo sigue teniendo y sigue participando entonces me parece que que nada está nada está terminado ni definido que estas propuestas siguen para sirven para para tener en cuenta la producción de conocimiento de nuevos saberes y que las tenemos que que tomar y trabajar y aprovecharlas obviamente bien dos cositas del chat Elsa Villaflor además de dar las buenas tardes y recordarnos su nombre nos dice que es educadora social y plantea que es muy interesante el proyecto y que lo están compartiendo el trabajo de campo preguntas está publicado y poder leerlo si efectivamente está publicado yo mencioné al comienzo fue una tarea colectiva pero que tuvo un liderazgo en Verónica y está publicado y se puede encontrar perfectamente con el nombre de sistematización de experiencia socioeducativa en la biblioteca virtual de UNIPE y ahí está el campo de análisis que se ha hecho y que en gran medida lo han representado las dos exposiciones yo quería detenerme en un solo punto antes de pasar la palabra a este colectivo de colegas y los que están presentes los jóvenes del fondo creo que los denominó así Juan Carlos digo para no tener que hacer demasiadas descripciones los jóvenes del fondo y el centro del pueblo la definición de fácilmente visibles cuando los jóvenes del fondo estaban en el centro sin embargo invisibilizados pero además con alto grado de estigmatización al extremo que ante la sospecha de que uno de esos jóvenes del fondo pudo haber sido pudo haber sido autor de una situación no probada de delito una parte de los del centro decidieron que había que quemarle la casa el caso extremo que relató en realidad me parece que también nos lleva al plano de el momento político institucional social que está implicando una profunda batalla cultural en las instituciones educativas en las instituciones de salud en las instituciones de la protección social en las instituciones comunitarias hay una penetración muy fuerte que tiende ya no solo a que se registre a estos sectores excluidos como destinatarios de miradas tutelares no 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 son miradas tutelares son miradas de la exclusión y del descarte se ha agravado casi diríamos que frente a esto la tutela era un sistema que protegía de derechos y creo que este debate esta batalla cultural es necesario que la universidad la suma y la suma dentro y fuera de sus aulas la suma en sus aulas teniendo en cuenta la diversidad de realidades con las cuales tiene que conectarse en función de la formación continua o la de la formación de grado pero tiene que conectarse también a través de sus proyectos de extensión que tienen el mismo nivel de importancia de la formación y que la investigación pero además la universidad necesita reconocer estas realidades no sólo para no ser insensible ante las mismas sino para revisar sus contenidos de formación cuando el contexto nos está indicando que cuando hablamos de adolescencia el 60% está en la pobreza y casi un 50% en edad de escuela secundaria está fuera del sistema educativo dentro de una legislación que ha establecido la obligatoriedad de la escuela secundaria la universidad tiene necesariamente que hacer un reconocimiento de esta realidad y ser parte del debate ser parte de la batalla cultural y ser parte significa compromiso integración significa vivir la experiencia pero también sistematizarla y comunicarla por eso es muy importante lo que nos plantea Elsa la puedo leer sí y la universidad tiene el deber de poner esto a disposición y los nuevos alumnos que están transcurriendo algunos de los cuales los veo acá en la pantalla están transcurriendo hoy en una nueva corte de la especialización como parte del bagaje de formación es que tienen que también conectarse con estos procesos de sistematización de experiencias territoriales decirles antes de pasar la palabra que hemos evaluado muy bien detrás de la sistematización y la sistematización quiero decir de la experiencia llevada a un plano de reflexión teórico práctica y este año se ha decidido en la universidad darle continuidad al proyecto de Altos de San Lorenzo y Arturo Seguir por esto que se ha dicho porque han quedado capítulos sin completar y la universidad no es bueno que asumiendo que tiene capacidad para completar capítulos los deje interrumpidos cuando existe la posibilidad de generar esta continuidad de modo que efectivamente tendremos esta continuidad a partir del mes de marzo abril de este año yo leo un poco más Elsa dice muchas gracias a todos Verónica compartí el documento bueno ya está entonces ni tienen que ir a buscarlo Verónica ya se los puso a disposición lo tienen que simplemente retirar del chat entrenamiento pandémico en la virtualidad yo estaba pensando en otra cosa en realidad tu formación docente no se puede negar porque ¿qué hace el docente? cuando ve el interés procura que la herramienta esté rápidamente a mano para que no se diluya bueno ya lo han puesto a mano de todos ustedes abiertos los micrófonos tenemos 25 minutos y bueno escuchamos opiniones comentarios preguntas interrogantes que se abran Elsa puede ser que esté pidiendo la palabra Elsa Villaflor o estaba aplaudiendo por el documento no sabemos porque también los emoticones estos no sé bueno a ver con quienes iniciamos esta ronda de opiniones bueno hola buenas tardes hola Mónica ¿cómo les va? bueno un placer escuchar a docentes que tengo acá en la universidad y a compañeros también como Coco lo relacionaba también con la charla que dieron Adriana y Adrián con las experiencias sociocomunitarias que contaron y el debate que fue muy rico también y esto que decía Norberto de la universidad del territorio lo que decía Verónica dijo algo que me pareció súper simbólico nosotros pensamos que conquiste el espacio el lugar el horario iba a ser la convocatoria y ahí tiene que ver me parece que con esto de que la mirada sociocomunitaria la mirada territorial la mirada del contexto o la ausencia de esa mirada o de tenerlo realmente de conocerlo hace que muchas veces también las políticas públicas no puedan llegar a los objetivos que se plantean porque la convocatoria de por sí pensada fuera del contexto no resulta muchas veces en esto me planteaba simplemente cuando Norberto decía el rol de la universidad como incidencia la incidencia que tiene en la batalla cultural sobre todo en las formaciones de docentes y de los profesionales de la educación el desafío que tenemos de aprender muchísimo de la educación popular muchísimo de los dispositivos y las estrategias comunitarias para esto ¿no? cuánto romper un poco esa dicotomía que existe ese antagonismo entre educación formal y educación popular que muchas veces para mí es una falsa dicotomía porque en realidad hay una educación y se tienen que nutrir ambas trabajando en los territorios también se visualiza o se visibiliza y se escucha la demanda también y el reconocimiento de muchas herramientas que aporta el mundo académico y que las organizaciones sociales luego la valorizan aunque quizás al principio había como un poco de recelo frente a lo que viene de la universidad o del mundo académico entonces en este sentido digo qué bueno que existan estas experiencias que abren camino para eso que abren el camino para poder enriquecerse mutuamente y para que la educación formal que más allá de que darle este título de formal digo es educación y que aspiramos con la ley y con la mirada de derechos a que sea una educación con enfoque de derechos y que sea realmente un derecho y que pueda ser percibido por adolescentes sobre todo adolescentes digo por la situación que mencionaba Norberto por adolescentes como un derecho realmente entonces cuando es percibido como un derecho me parece que podemos llegar a avanzar más entonces celebro ese camino me parece que el mundo académico debe todavía ahondar en ese en ese camino de tomar todo lo necesario de las propuestas y estrategias comunitarias y aportar in situ en el territorio aportar las herramientas que las organizaciones y la comunidad también demanda necesita y bueno muchas gracias un placer escucharnos gracias Mónica escuchamos a cualquiera de ustedes que tenga alguna reflexión para aportar o alguna consulta para hacer son muy bien recibidos recibidas bueno si no surgen Diego quiere decir algo Diego Manrique habilito el micrófono Norberto que tal buenas tardes a todos pido disculpas porque quería presenciar en su totalidad el encuentro de hoy pero bueno estamos organizando el inicio de clases y estamos entre reunión y reunión de Zoom en verdad yo estoy en una instancia de aproximación a la sistematización y de conocerla y de entenderla y un poco lo que contaba Juan Carlos hasta donde yo puedo escucharlo en llevarla a un campo real a un trabajo de campo real y concreto en el marco de la elaboración de mi de mi trabajo final de la especialización y me he encontrado con varias cuestiones y me parece que la más válida de eso es algo que yo tenía como cierto resquemor o temor como alumno me refiero que es que la virtualidad no me lo iba a permitir sistematizar a la distancia sistematizar a partir de un Zoom sistematizar a partir de un mail cuando yo lo pensaba esto va a ser muy complejo va a ser muy difícil pero bueno era la realidad y era el contexto que me tocaba trabajar a la hora de poner en práctica mi trabajo de investigación ¿no? y la verdad que la práctica y ese trabajo de campo con ese contexto particular fue totalmente diferente la predisposición de los docentes la predisposición de las de las instituciones que yo seleccioné para trabajar y fundamentalmente la predisposición de los estudiantes ¿sí? en mandarme algún que otro correo alguna que otra foto recomendarme alguna página recomendarme un archivo de audio comentando qué hacían qué no hacían cómo lo hacían cómo no lo hacían para que yo pudiera obtener el dato preciso y necesario para mi trabajo final hizo que la sistematización para mí rompiera los esquemas de lo que había leído de todo el material que nos había dado Verónica en la cursada del taller 1 y en la cursada del taller 2 y me parece que es un avance yo en las conclusiones lo tengo ahí boceteado Verónica pronto te entregaré el trabajo sigo trabajando que no tengamos contacto Diego sigo trabajando que no tengamos contacto por mail pero bueno hay muchas cosas en el medio lo voy a poner porque me parece que es un avance y como decía Norberto recién y un poco lo que decía Juan Carlos cómo tenemos que volver a construir un nuevo trabajo de campo en este contexto nos pasa en la escuela día a día nos pasó en el 2020 y creo que esto nos va a pasar en todas nuestras instancias como alumnos como docentes como practicantes de algo que en este caso es la educación el trabajo real el querer lograr en ese trabajo porque tampoco es una formalidad hay una intencionalidad producto de algo que uno quiere investigar en este caso o de que uno quiere enseñar en el caso de la escuela y aprender también en el caso de la escuela y en este caso pero un poco contar esto que es la experiencia que yo tuve en el marco de este concepto que nos convoca hoy que es la sistematización de experiencias en educación y en proyectos que tienen que ver con lo educativo y con lo social que bueno ya lo leerán y ya verán como fueron mis avances muy bien bueno buenas tardes ¿cómo están? hola Diana ¿cómo están? bien estaba escuchando atentamente porque yo fui docente de esa escuela de escuela de Segui antes de que estuviera hace bastante tiempo antes de que estuviera el edificio nuevo y lo que me llamaba la atención es como uno por ahí yendo a la escuela y no transitando por la comunidad tiene una visión todo lo que ustedes contaban ¿no? súper parcial y que y que hasta no lo podés ver estando en la escuela ves una una parte y por ahí también uno ve lo que uno puede hacer o la intención de uno o de algún grupo de profes que sí quiere avanzar en ese sentido pero que por ahí no es la totalidad entonces pensaba en lo importante que es que este tipo de trabajos se den a conocer en la misma comunidad y aún dentro de la misma gente de los profes de la escuela todo el equipo los equipos escolares porque porque por ahí los que pienso que los que tienen intención se van a ver fortalecidos para seguir y van a encontrar una compañía y los y los que no quizás sean movilizados a hacerlo porque a veces también está esta parte que yo decía que uno no ve la totalidad o no ve aunque estando en la escuela se nota y yendo no sé al kiosco de la esquina de la escuela se nota esto de que ustedes mostraron de los del fondo y de los de adelante eso sí se percibe un montón porque los mismos chicos lo comentaban en el aula y la soledad de esos chicos se siente en el aula o sea es es un es difícil trabajar por lo menos en ese momento era muy difícil trabajar en llegar ¿no? por todo esto que ustedes cuentan no por otra cosa llegar y comunicarse con ellos un trabajo arduo les cuento que lo último que sé es que tengo una compañera que está trabajando ahora como docente en esa escuela y me comentó que hay un directivo que bueno cambiaron los directivos y que hay un directivo que está súper comprometido este con todos los chicos que bueno con esta situación de que todos tengan acceso al material bueno todo lo que ya sabemos ¿no? o sea que por ahí sería también un y un buen punto ahora quizás sea como más fácil también trabajar ahí este y también humildemente por más que no termine todavía el trabajo de la especialización pero por ahí sí desde si puedo colaborar con algo este bueno me sumo también porque porque me interesa el trabajo yo sigo siendo docente de otras escuelas en la plata y la mayoría con situaciones así de vulnerabilidad entonces me sirvió mucho escuchar y que esto circule que esto circule entre los docentes de las provincias de la provincia y de la ciudad no sé no sé cómo por ahí como trabajo hormiga yo por ejemplo lo puedo compartir pero no tener temor porque abre abre caminos y abre ojos yo creo y corazones que es lo que me parece que se necesita para mantener la la continuidad pedagógica no más que nada el acompañamiento y el estar lo demás es la consecuencia que aprendan es la consecuencia de eso de quererlos me parece muy importante Diana este comentario porque proviene quien en principio como bien lo señalás un conocimiento directo desde la función docente del aula de lo que es el entramado social y como se expresaba en la vida cotidiana de tus alumnos segundo me parece que has presentado una iniciativa que debemos recogerla para esta nueva etapa de extensión es como democratizamos y lo introducimos como un elemento favorable a este debate cultural este proceso de sistematización si solamente somos capaces de generarlo producirlo y ponerlo en la biblioteca o ahora como rápidamente ha hecho Verónica ponerlo a disposición de los que estamos aquí presentes y de los que van a escuchar la grabación estaríamos también limitando la posibilidad de que nuestras colegas y nuestros colegas en el ámbito educativo o en los ámbitos de las políticas públicas de niñez y particularmente de adolescencia no tengan la oportunidad también de ser protagonistas de una reflexión de este tipo y tercero me parece que es muy valioso que estés ofreciendo tu participación para esta próxima etapa aún sin ser hoy docente o profesional que está actuando en este medio pero que sí conoces que independientemente de la continuidad o discontinuidad de la especialización no hay duda de que ese espacio académico está hoy presente en la búsqueda de contribuir a conectar a la universidad con estas realidades y que estas realidades tengan a su vez efectos multiplicadores y un efecto multiplicador es como nosotros logramos que esta sistematización como lo has dicho vos lo estoy repitiendo recorra pero no recorra de manera simplemente como material de lectura recorra para generar debate para abrir reflexiones para poner en interpelación criterios modelos de trabajo sobre los cuales tal vez tengamos necesidad de producir revisiones para atender realmente a un esfuerzo de mayor igualdad en el derecho social educativo y este es un tema que está desafiando a la sociedad argentina y a la provincia de Buenos Aires en particular hay otros desafíos por supuesto en paralelo con esto pero la desigualdad comenzar a vivirla en términos de naturalización sería uno de los grandes fracasos de un proyecto educativo vivir incómodos con la desigualdad implica estar atentos a generar iniciativas que busquemos de una manera u otra recortarlas reducirlas ampliar las posibilidades de mayor equidad en el ejercicio de los derechos me parece excelente los tres aspectos que surgen de tu intervención y por supuesto que lo tomamos rápidamente en cuenta para ir proyectando la nueva etapa no sé si alguien más de los que están en la sala quieren agregar algo si no es así le pedimos a Juan Carlos y a Verónica una conclusión final y vamos cerrando en los últimos minutos que nos quedan puede ser Juan Carlos que comience y cierre bueno bien si me quedé pensando lo que iban diciendo y lo que fue la experiencia en sí y algunas situaciones que por ahí se utilizan cuando uno trabaja en la comunidad en los barrios y algunos prejuicios están instalados o temores yo me acuerdo cuando empecé a ir a Arturo Seguir una de las primeras cosas que que me dijeron fue tener cuidado donde dejaste el auto porque suelen desquitarse mucho con los autos que están parados cerca de la escuela entonces yo decía bueno lo dejaré no sé dónde o sea si voy hasta la escuela lo dejo en la escuela y a veces esas ideas que dan vueltas se transforman en ejes de los vínculos si yo me tuviese que preocupar por dónde dejo el auto cada vez que ando en la calle viviría preocupado por ahí pero bueno vivo tranquilo y sé que el auto es una herramienta de trabajo la uso voy y vengo y estoy en distintos espacios y si tiene que pasar algo pasará pero pero creo que a veces esos miedos tienen que ver en cómo cómo vamos construyendo los vínculos y cómo dialogamos con con el otro cómo dialogamos dentro de cómo pensamos al otro y en estas situaciones puntuales cómo pensamos a los y las jóvenes yo he laburado mucho tiempo en la escuela secundaria y a veces me sorprendía y me preocupaba la conceptualización que tenían compañeras y compañeros docentes respecto de los jóvenes y y era difícil revertir más allá de que uno discutía esas cuestiones pero bueno si no si un docente no no logra ver a un o una joven como un sujeto deseoso de de aprender de crecer y de moverse difícilmente se pueda entablar un diálogo que que nos ayude a crecer a todos creo que pasa a veces pasa por ahí y tenemos mucho trabajo mucho trabajo por delante y yo creo que la extensión universitaria puede llegar a ser una llave para revertir muchas de esas situaciones a veces deforma un tanto forzada y a veces deforma un tanto sencilla o liviana pero creo que es una una gran herramienta y creo que la la extensión universitaria en este caso de la UNIPE con las propuestas incluso que va generando la UNIPE tiene ese sentido y es uno de los ejes revertir esas situaciones generar espacios donde se puedan revisar las prácticas institucionales ya sea de las instituciones educativas como de las organizaciones sociales y eso me parece súper pero súper valioso y creo que es un un valor en sí mismo así que de nuevo gracias por el espacio gracias por permitirme compartir el el lugar el momento compartir con algunos compas de que venimos trabajando en otros proyectos compartir el espacio con Norberto que fue el tutor de mi trabajo en la especialización compartir el espacio con Verónica que además de docente fue una de las personas que evaluó mi trabajo también y que para mí fue muy importante y todo esto yo soy un férreo defensor de de la educación pública y estas propuestas no hacen más que reafirmar mi convicción de que tenemos que defender la escuela la universidad pública como sea y sostenerla y revalorizarla en todo momento así que muchísimas gracias Gracias Juan Carlos Verónica para tu cierre Bueno me la dejó difícil Juan Carlos porque qué decir después de todo lo que dijo no en principio agradecer a quienes nos han acompañado en esta en este encuentro obviamente suscribo a todo lo que fue planteando Juan Carlos y me quedaba así como pensando en algunas de las intervenciones que hacían las las compañeras digo y nada digo me parece que también en todo el proceso hay una una fuerte interpelación a la universidad no digo también eso me parece que es algo interesante de poder situar porque también esa concepción ha calado hondo como como dicotomía o como distanciamiento digo no yo pensaba cuando cuando llegamos a los territorios a trabajar desde una propuesta de extensión cuánto de esto se juega en las representaciones de los pibes las pibas y de las familias también porque porque eso se traducía permanentemente como esa percepción de que la la escuela secundaria y la universidad les quedaba como muy lejos la universidad mucho más aún y también digo hay que hacerse cargo de esa representación para trabajarla y para que efectivamente también ganemos en legitimidad y en credibilidad así como la universidad pública o el sistema universitario argentino tiene una enorme credibilidad en un montón de otras cuestiones vinculadas con la vida social digo bueno me parece que respecto de poder afianzar el trabajo extensionista en los territorios todavía hay ahí como un caminito para para recorrer y y para pensarlo no en soledad sino en articulación con todos las organizaciones fundamentalmente las organizaciones y las instituciones que están cotidianamente en los en los territorios así que bueno con esta noticia que nos da Norberto de la posibilidad de profundizar bueno en el medio claramente todo el equipo yo creo que motivado por la impronta de Norberto en cada uno de los espacios donde va pasando estamos así como una usina de pensar y de proponer iniciativas y bueno ahora la escuchaba a Diana y digo sí la verdad que estaría buenísimo pensar una revisión y uno va pensando en este proceso de conquista y ampliación de derechos no sé digo cuánto cuánta falta hace también el trabajo en los territorios respecto a educación sexual integral algunos esquemas de consejerías donde la universidad pública tiene mucho para poner ahí de interrupción legal del embarazo de acompañar las maternidades adolescentes que más allá de que siempre las vivimos como un problema a evitar o a prevenir lo cierto es que en los sectores populares nuestras pibas todavía siguen atravesando situaciones de maternidad temprana edad digo bueno parece que hay como un campo muy amplio en esto de avanzar en la efectivización de derechos más cuando avanzamos con la conquista con conquistas históricas digo no creo que la ley de educación sexual integral y la ley de interrupción voluntaria del embarazo son dos íconos muy fuertes que nos marcan como unos pasos bastante adelante de todo lo que hay que lo que hay que construir y la otra cuestión que pensaba también es si bien nosotras nosotras y nosotros nos pensamos en un trabajo directamente vinculado con los y las adolescentes en el caso de esta experiencia digo me parece que también el lugar que tiene la universidad en la construcción de algunas mediaciones que quizás fortalezcan las capacidades de los grupos de personas adultas que estamos en los territorios desde un comedor una escuela una institución parroquial un club deportivo lo que fuere me parece que ese trabajo de fortalecimiento de las organizaciones de base también se traduce luego en la garantía y en la ampliación de derechos en tanto nosotros generamos condiciones de empoderamiento de todo el trabajo con las mujeres ni hablar digo no no solo de prevenir las violencias de género sino de generar sinergias de empoderamiento de toma de espacios de toma de la palabra bueno me parece que son todas acciones que claramente se pueden inscribir en distintas líneas dentro de la extensión universitaria y que indirectamente contribuyen a fortalecer derechos y a fortalecer esa condición de les niñes reconocidos como sujetos y sujetas de derecho habilitar otras condiciones para la escucha bueno para el acompañamiento situaciones que son sumamente necesarias y que se necesita de todos y todas digo así que Diana bienvenida y el resto de las compañeras y compañeros que estén para sumarse me parece que es repotente esa idea de colectivizar propuestas preocupaciones y bueno poner el cuerpo la virtualidad según como se vaya dando este contexto para para poder avanzar ¿no? básicamente eso el entusiasmo de seguir adelante dejaría como como cierre de este encuentro muchas gracias Verónica efectivamente como acabas de decir estaba convocado para reflexionar sobre una práctica que se había generado y que había logrado ser sistematizada y termina este encuentro mirando hacia adelante como aprovechamos los aprendizajes anteriores y los proyectamos con nuevas realidades con contextos que se mantienen y otros que son diferentes y no dejando de ninguna manera la posibilidad de que quienes se sientan convocados tengan un espacio en esta nueva etapa de proyecto de extensión así que ha sido me parece muy valioso el encuentro cada una de las exposiciones y las intervenciones de ustedes asistiendo a la sala agradecemos mucho al compañero que ha mantenido en la sala 12 el funcionamiento técnico y la grabación de modo que todo está registrado a cada una y a cada uno de ustedes que se inscribieron para estar en este espacio muchísimas gracias y entonces Verónica Juan Carlos alumnas como Mónica actuales también vi que estaba Josefina Coronel invitadas a dar una nueva etapa en el proyecto de extensión 2021 en altos y en seguida bueno buenas tardes para todas y para todos